Nuevo voluntario para que todos firmen contra la bancarización obligatoria aquí en el centro de Montevideo. Ahí es 18 de julio, este es el edificio de la Intendencia de Montevideo, estamos en 18 de julio y Santiago de Chile. Les voy a decir, acá nomás, a metros de 18 de julio, el mega kiosco Santiago del señor Pedro Echegaray los está esperando para que vengan a firmar contra la bancarización obligatoria. ¿Correcto? Ahí está el salón. A pasos de la Intendencia, o sea, enfrente a la Intendencia y a metros de San José y un poquito más de 18 de julio. Perfecto, bien cerquita de todos acá los montevianos, del centro de Montevideo.